¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡Sagustime! El día de hoy vamos a ver un video de... aprendiendo los números del 10 al 20. Pongan mucha atención para que se los aprendan. ¡Vamos chicos a aprender los números! 10... 10 manzanas... 11... 11 manzanitas... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 20... Lo logramos chicos. No olviden... Suscribirse... en la campanita de notificaciones... para no perderse ninguno de nuestros videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiósquide Diosquí!